Hola, hola mis chicas, bienvenidas al canal un día más, me presento mi nombre es Yajaira para la que no me conocen y la que me conocen pues bienvenida mis amores en el videito de hoy les traigo un video de limpieza que estuve limpiando la casa una limpieza rápida y yo dije por qué no grabarles a la chica para que se motiven limpies su casita mis amores yo espero que el video les guste y vamos a empezar con el videito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!